Música Táchira, potencia informativa Y estamos aquí dándole una muestra de apoyo para que sepan los fascistas que el gobierno no está solo, que aquí está el pueblo que lo apoya y que nosotros queremos que el gobierno dure sus siete años respectivos, que si ellos tienen otra agenda, que se esperen a la agenda constitucional Estamos aquí dando un apoyo a la gobernación y al presidente Maduro y pidiendo la paz, la verdadera paz, la paz que está con nosotros, que la hemos mantenido durante todos estos 15 años Y decirles que aquí están las mujeres del estado de Táchira, las mujeres del municipio de San Cristóbal, diciéndoles no a la violencia porque este es un espacio que nosotros hemos consolidado y la revolución se va a seguir consolidando por muchísimos años más hasta que la constitución de la república ceda el próximo periodo que si ellos quieren ser presidente, que busquen su voto, que lo busquen porque nadie le está diciendo que no protesten pero hay una constitución que tenemos que respetar Táchira, potencia informativa